En la era moderna, nace una nueva voz inconfundible, para cantarles a todos los corazones enamorados Del Perú y América, Sandy, Nocturne, y los apasionados del escenario, Con Cariño Siento un dolor en el alma, un puñal, una daga en el corazón Siento un dolor en el alma, un puñal, una daga en el corazón Muy herida por tu desprecio, que hoy no quieres encargar Muy herida por tu desprecio, que hoy no puedes encargar Qué fácil es enamorarse, pero qué difícil es olvidar A veces el corazón se enamora, del ser de quien no debe enamorarse Tranquila amiga mía, dale tiempo al tiempo, para que cicatrice las heridas de tu hermoso corazón Siento un dolor en el alma, un puñal, una daga en el corazón Siento un dolor en el alma, un puñal, una daga en el corazón Muy herida por tu desprecio, muy herida por tu desprecio, que hoy no puedes encargar Muy herida por tu desprecio, que hoy no puedes encargar Una cervecita y otra cervecita En la tinta y sin helar ¡Salud, compadre! ¡Salud! ¿Sí o no? ¡Roberto Ríos! Siempre con filmaciones, Ríos ¡Dale, dale, dale, dale! Bailando, gozando está La mamita linda, Amelia Collante Y el pequeño, Ismael Lantón Evelyn Judith, Rosa Carrión ¡Gúzate, gúzate, 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 gúzate! ¡Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Esta es la fiesta! Chao, chao 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 Chao